Pasa Vasca, 014 cracks aquí en casa de Adrián, micrófono abollados, los de puta, el Beto viene de limpiar chuchetes a las abuelas, mi hermano Adrián graba, y estos son bases, al día en la calle los de puta producen, yeah. 460, 1, 4, 460, 1, 4, 460, 1, 4, 460, 1, 4, 460, 1, 4, 460, 1, 4, 460, 1, 4, muerto vivo, y sin ir pedo, siendo del primer equipo y sin pedir relevo tiro a Dios del trono, suelo por un micro-stanko-gopo-goro, preguntas por qué y cómo. Pero 14 cracks, que estás en el max Yo no hago rap para enamorar Solo pa'l que le gusta y quiere más Como putas pero sin tocar Solo mirar, aceptar, que va, eliminar Cuatro locos en tu radio Los mejores dando el callo contra los chollos Me entrollo con cogollos, salgo pollos Me los hago, pero ¿cómo? Las cabezas de mis enemis, yo empomo El capo y el bebo lo hacen de puta madre Esto no lo curramos, solo no nos hizo falta nadie No te quieres apartar, tranqui Yo abro huecos con tus tabas que aquí asaltan Y es la inercia de mi cañete Yo abro huecos con tu radio